Gracias por seguir con nosotros en este tercer bloque de Tardes de Café con más contenido y seguimos recibiendo cumpleañeros, cumpleañeras, Marta Rodríguez López, felicidades Marta, feliz cumpleaños de Colonia Ejidal, también participas para la rifa, muchísima suerte, igual que Angélica Serrano Herrera de Colonia Centro, estén muy pendientes porque ya estamos a casi nada de la rifa y pueden volver a llamar, quien quita y tienen doble, triple, cuádruple oportunidad, lo metemos aquí, le cerramos y yo quiero invitarlos a las cumpleañeras y a los no cumpleañeros a que disfruten de los eventos que Liverpool prepara, ya lo saben Liverpool es parte de mi vida y siempre tiene eventos de muchísima calidad y si allá en casa hay muchas mujeres que como la princesa o a nuestra productora les encantan las bolsas y lucir diseños muy bonitos, muy exclusivos, pues no se pueden perder mañana en punto de las 7 de la noche en Liverpool se estarán presentando los nuevos modelos del diseñador Jaime Ibiza, así como lo oyeron mañana en punto de las 7 de la noche, vámonos a Liverpool a conocer las nuevas tendencias, la moda que el diseñador Jaime Ibiza trae en exclusiva para que ustedes también luzcan muy, muy a la moda, así como la princesa nos pone la pauta. Princesa, ¿cómo ves? ¿Ya estás lista para ir a conocer las nuevas tendencias? ¿Quién quite hasta eliges algo nuevo? Claro, por supuesto, gracias a Marisol Soto que me invitó a disfrutar de esta, es una colección de un diseñador distinguido y bueno es coctel, así es que señora no se lo puede perder porque siempre una buena bolsa habla de una excelente mujer. Ay, ¿qué tal me salió esa? Yo tengo llamadita también participante para el pastel, Angélica Serrano Herrera, felicidades corazón, un abrazo participas para la rifa del pastel y bueno, ya que nos hablaste te paso secretito, ¿usted sabe qué es ball dance? Así, tal cual, así, como dijo Antonio, bueno, lo que antes como tachábamos medio de etiquetado de que ay no, eso no lo hace una señora, una dama, bueno, pues ahora se convirtió en un deporte porque la verdad es extremo y se mueve absolutamente todos los músculos de pies a cabeza y Anita Gaitán nos tiene toda la información, vamos a conocer qué es ball dance y regresamos para práctica. El ejercicio es muy divertido y yo por eso me vine a Paul Fitness Studio, amigos de Tardes de Café, acompáñenme a ver de qué se trata. Ari, platícanos, ¿cómo nació la idea de poner un estudio de ball dance aquí en Celaya? Surge con la idea de que más chicas conozcan que ya no tanto es un, ya no es tanto para bailarles a los hombres, ya es más un deporte, es para ejercitar, ejercitas todos los músculos de tu cuerpo, quemas muchas calorías en cada clase, entonces que más chicas y más chicas conozcan este deporte, que sepan que pueden llegar a hacer muchas cosas que no pensaron que iban a hacer jamás, entonces es algo muy divertido y para que lo conozcan más. ¿Alguna condición para poder venir a practicar este deporte? No, no hay ninguna condición, o sea todos lo pueden hacer, de hecho ya empiezan a practicar desde niñas, desde 4 o 5 años ya empiezan a practicar niñas, no hay edad, tengo alumnas de 55 años, todas, todas, absolutamente todas lo pueden practicar, mientras lo decidan, todo se puede, se va agarrando fuerza, si no tienen nada de fuerza no hay problema, si no han hecho nunca nada en la vida no hay problema, poco a poco van aprendiendo, van tomando fuerza en sus brazos, en sus piernas, poco a poco van a ir viendo los avances, entonces no hay edad, todas lo pueden hacer. Y cuéntame, ¿cuándo son las clases, a qué hora, dónde te encontramos? Las clases se dan de lunes a viernes, en la mañana 8 y 9.20, en las tardes 6, 7.15 y 8.30 y sábados 9 y 10.15 de la mañana. ¿Algún teléfono o página en redes sociales donde te podamos encontrar? Sí, no te dije, estamos en Madero 540, centro, aquí por 16 de septiembre a unos 100 metros, el teléfono es 461-10-153-87, pueden mandarme WhatsApp, apartar su clase, su clase muestra es gratis, pueden venir y probar, yo sé que les va a gustar, las mensualidades no son muy caras y en Facebook pueden buscarnos como Paul Fitness Studio y igual estamos en Twitter y en Instagram, pueden ir viendo videos y fotos de las chicas tomando clases para que vean qué es lo que aprenden y todo. ¿Qué beneficios trae el Paul Dance a la salud o a nosotras como mujeres? Cada clase de Paul quema entre 300 a 800 calorías, tonifica todas las partes de tu cuerpo porque lo haces con tu propio peso, mejora la elasticidad, mejora la coordinación, trabajas brazo, cuerpo, pierna, pompa, abdomen, absolutamente todo, o sea, trae, son muchos los beneficios, combina muchas actividades que te benefician muchísimo. ¿Las clases son solo para mujeres? No, también hay para hombres, sí, y también vamos a meter Paul Kids que es para niños, ya empiezan los niños, ellos no lo ven como nosotros lo vemos, que teníamos pensado que solo se puede usar en los bailes, ellos ven como una barra, como las barras de los juegos, todo, entonces ellos también pueden empezar desde chiquitos a practicar. Muchísimas gracias, Ari. Amigos de Tardes de Café, no se despeguen porque la clase sigue. Este ejercicio no solo te regala elasticidad y fuerza, sino también tonicidad y muchísima diversión. Amigos, no se olviden de visitar Paul Fitness aquí en Madero 540. Yo soy Ana Gaitán y me despido.